Investigadores de la Universidad de La Rioja y El Cibir, liderados por Encarnación Núñez, han desarrollado una tecnología capaz de obtener setas enriquecidas con vitamina D2 mediante irradiación de luz ultravioleta. Primero se introducen las setas en la tolva, sale, inmediatamente se activa un ciclo en el cual la seta automáticamente se dispone en la planta piloto. Cuando llega a esta célula, se para, con lo cual todo el proceso es automático. Este estudio, que ha contado con la colaboración de la empresa riojana, Clean Biotech, y ha sido financiado por la AVER, es una alternativa interesante para paliar el déficit de esta vitamina, que es crucial para la salud. La vitamina D es imprescindible para el metabolismo del fósforo y del calcio, es decir, para la formación de los huesos, incluso para otras enfermedades como el cáncer. Y hay que tener en cuenta que con 600 miligramos de este polvo de setas tendríamos la cantidad recomendada diariamente para una ingesta normal. Entre los productos obtenidos destacan estas cápsulas de polvo de sitaque. Aquí el incremento de vitamina D2 es 500 veces más. Cuando la irradiamos con radiación ultravioleta, multiplique la cantidad de vitamina D2 que naturalmente tiene por 500. Son 500 veces más de lo que tiene habitualmente. De manera que luego ese polvo se puede utilizar a sí mismo o lo hemos encapsulado. Pueden tomarse como suplemento alimenticio y son aptas para veganos.